Hoy atravesamos la frontera y nos encontramos en una ciudad que nos encanta. Cata y yo ya la hemos visitado hace un tiempo, pero ahora que volvemos estamos nuevamente maravillados porque es una ciudad con un ambiente también que nos gusta bastante, es una ciudad muy linda y que esperamos disfrutar igual que la vez pasada. Quédense hasta el final del video para que descubran en dónde estamos. Somos Cata y Felipe y junto a Amelia y Matías somos de Viaje en Familia. Continuamos con nuestras vacaciones en familia, muy contentos porque ya tenemos toda la familia reunida. Hemos visitado algunos lugares de Valencia, sobre todo para la hermana de Felipe que no conocía, pero todavía quedan más lugares para visitar. De ahí pasamos a Córdoba, ya tuvimos el video de nuestro canal, de quien no lo haya visto para que pase y lo vea porque está súper bueno y la ciudad nos pareció espectacular. De ahí pasamos a Sevilla, una ciudad que yo ya conocía, pero el resto de la familia no y también les encantó, es preciosísima. De esa también tenemos video y ahora en este momento nos encontramos en la ciudad de Lisboa. Maravillados, como les dijo Felipe, ya habíamos venido aquí hace algún tiempo, pero está muy bien venir a redescubrir la ciudad y hacerlo en familia. Lisboa es la capital de Portugal y es también la ciudad más grande de Portugal. Todo su centro, digamos el centro de Lisboa, tiene aproximadamente 550 mil habitantes, pero si se tiene en cuenta toda el área metropolitana, llega casi a los 3 millones de habitantes. Lisboa está bordeado por el río Tajo y tiene acceso directo al océano, lo cual le permitió que durante los años 1500, durante el siglo XVI, tuviera gran importancia en todo, digamos, el comercio marítimo que se dio con las Indias y desde aquí también fue que se hicieron las primeras expediciones mercantiles hacia China y la India. Entonces, pues Lisboa la verdad tiene una tradición marítima bastante amplia y en este momento pues precisamente nos encontramos caminando acá al lado del río Tajo, en donde hay varios puertos, es un río completamente navegable y un lugar también muy bonito por descubrir. Una de las principales postales de aquí de Lisboa es el puente 25 de Abril, sobre todo por su similaridad con el puente Golden Gate. Este puente atraviesa el río Tajo y las diferencias que tiene con el anterior puente es que este es un poco más largo, pero sus torres son más pequeñas. En este momento nos encontramos en Belém con M y Belém es una freguesía y no sabíamos qué era eso, ya lo investigamos. Quiere decir exactamente feligresía y es que era un distrito parroquial de acá de Lisboa. Es uno de los distritos de Lisboa, está ubicado a las orillas del río Tajo y pues es un atractivo turístico principalmente porque aquí se encuentra todo este paseo al lado del río que atrae a bastantes turistas, es muy lindo caminarlo y tiene otras cosas muy interesantes como los pasteles de Belém, los pasteles de nata que están deliciosos, ya los vamos también a ir a probar. Tiene la Torre de Belém, o sea, tiene muchas cosas interesantes que ver. Entonces, pues la verdad, venir a Belém es una de las visitas obligadas cuando estás aquí en Lisboa. Acá nos encontramos en la Torre de Belém. Esta es una antigua edificación militar que durante el siglo XVI tuvo mucha importancia para acá, para la ciudad de Lisboa. Y es que este era el punto de partida, era el puerto, digamos, de control en donde se hacía todo el comercio que tenía la ciudad, todo el comercio marítimo. Fue construido alrededor del año 1500 y posteriormente a todo este funcionamiento como puerto y como punto de control fue también la prisión y posteriormente sirvió también como punto ya de control aduanero para el cobro de impuestos. Era una protección a la ciudad porque aquí en el río Tajo esto es de la desembocadura. Entonces, pues claro, este es el punto de acceso, digamos, navegable y por eso la importancia de esta torre. Está en todo el punto de entrada. Vamos a probar el tradicional pastel de nata de Belém que les vamos a mostrar aquí que es muy rico, tiene una fila muy larga, se ve que es uno de los atractivos turísticos del lugar, entonces vamos a probarlos y a decirles qué tal nos pareció. Vamos a probar. Muy ricos. Y como siempre en nuestros viajes nos toca darle gusto a todos, como viajamos en familia con los niños, pues ellos nos acompañan a ver monumentos, catedrales y cosas que pues puede que no sean tan divertidas para ellos. Nos toca a nosotros también traerlos a que se diviertan para que nos dejen a nosotros hacer lo que queremos. Estamos aquí en Lisboa, encontramos esta feria de Navidad y aquí vinieron un ratito jugar. Hoy es nuestro segundo día aquí en Lisboa y lastimosamente ya tantos días de frío acumulado, de estar caminando, de desgaste, ha cobrado sus primeras víctimas. Hoy Cata no pudo salir, se sentía bastante enferma, entonces se ha quedado en casa en calorcito recuperándose, pero yo sí no me podía quedar en casa y me he venido a recorrer a Lisboa. Igual no estoy solo, estoy con el resto de mi familia, estoy con la hermana de Cata, estoy con mi hermana. Soy prometido y vamos a hacer un recorrido por Lisboa a conocer, entonces seguramente ellos me van apoyando. Cosas por mencionar es que, bueno, Lisboa es una ciudad que tiene, al igual que Roma, siete colinas. Entonces hacer un recorrido solo a pie puede dificultarse porque, claro, constantemente hay que estar subiendo y bajando y eso para las piernas y para las rodillas puede resultar bastante fatigante. Entonces planificar un poco bien los viajes, sobre todo hay un tranvía, uno de los eléctricos amarillos, el número 28, con el destino a placeres que hace un recorrido más o menos por todos los puntos de interés turísticos de la ciudad. Entonces, bueno, una recomendación es eso. Tener en cuenta que tomarlo en el centro puede ser bastante complicado porque cuando llega al centro ya viene ocupado, entonces va a ser difícil que pare, por lo cual hay que buscar la estación de inicio y dirigirse hasta allá para poder tomar el tranvía. Seguramente te va a hacer algo de cola, esperar un rato, pero ahí lo vas a poder tomar porque en el centro, como decía, ya va a llegar lleno, entonces es difícil montarse. Una cosa también importante, es una ciudad como la mayoría de Europa, que la mejor manera de conocerla es caminando, perdiéndose por sus calles, por lo cual, sobre todo acá en Lisboa, traigan zapatos, traigan calzado cómodo que les permita caminar. Hay algo muy particular de Lisboa y es un piquenazo en el pavimento de Lisboa, todo lleno de adoquines, da un aspecto espectacular, se ve muy bonito porque todas las calles se ven decoradas, tienen diferentes diseños, combina muy bien con los azulejos de las fachadas, la verdad tiene un paisaje hermoso, pero este adoquinado para caminar puede resultar bastante incómodo si no traes el zapato adecuado, entonces prepararse bien, calzado adecuado y a conocer Lisboa, que es hermosa. Bueno, recalcar también que Lisboa se aprecia de tener la librería Bertran, que es la librería en funcionamiento más antigua del mundo, fundada, como lo pueden ver acá, en 1732. Este recorrido de Lisboa lo estamos empezando por uno de sus barrios más típicos, más conocidos, es el barrio del Chiado. Mencionar que, digamos, la historia de Lisboa sí ha tenido muchos movimientos, pero se encuentra partida en dos, exactamente en el año 1755. Y es que el primero de noviembre de ese año hubo un gran terremoto que arrasó con gran parte de la ciudad y a partir de ese año, lógicamente, se empieza a reconstruir. Y este barrio, en esa reconstrucción, toma un carácter un poco, digamos, lo más burgués, luego convirtiéndose también un poco bohemio, literario, y es aquí donde se encuentra esta librería que les acabamos de mostrar. En este terremoto hubo un barrio que quedó en pie y, por tanto, es el barrio, digamos, más antiguo y que conserva su carácter tradicional, que más tarde lo visitaremos. Y, pues, como este barrio surge después del gran terremoto de 1755 y se empieza, digamos, su reconstrucción desde ese momento, siendo una gran obra de ingeniería, porque, pues, había que reconstruir no solo este, sino la mayoría de la ciudad. Aquí, pues, se hizo un poco a la semejanza de la que era la ciudad más importante de Europa en ese siglo XVIII, y era París. Es por eso que vemos terrazas de café, vemos incluso tiendas que llevan el nombre de París, París en Lisboa. Entonces, es un barrio también con una arquitectura bastante linda y bastante interesante por recorrer. La verdad es que Lisboa tiene muchas historias por contar y recorriendo esta ciudad estamos muy contentos. Y si hay alguna estructura que pueda dar fe a este terremoto de 1755 es este que hoy se llama el Museo Arqueológico del Carmen, y era un antiguo convento, el convento de las Carmelitas, y que fue arrasado también con este terremoto. Quedaron en pie pocas cosas de acá, se ha reconstruido posteriormente usando los mismos escombros, entonces, si se recorre con cuidado sus fachadas, se puede ver este rastro de escombros. Después de ese pequeño recorrido por el barrio del Chiado, hemos bajado ya, estamos en la Baixa o el barrio bajo, en la parte baja de la ciudad. Seguiremos recorriendo un poco esta zona que también tiene bastantes cosas por ver. Simplemente comentar que, como ya les habíamos dicho un poco al principio, Cate y yo ya habíamos venido, eso fue creo que en el 2011, tal vez eso, hace 12 años, 11 años, no lo recuerdo bien. Por aquí les vamos a dar unas fotos para que vean como nos veníamos de jóvenes y bellos en esa época, y desde eso pues no veníamos. Y la verdad es de comentar que estamos viendo un gran cambio aquí en la ciudad. Muchas cosas han cambiado, pero sobre todo de comentarles que es lo que ha cambiado, se los vamos a comentar al final para que se queden y ahí les diremos. Pero es una ciudad muy diferente a la que conocimos en esa época, lo cual pues también nos ha sorprendido. Desde ayer que empezamos a caminar ya notábamos eso y hoy ya recorriendo esta zona del centro pues se nota aún mucho más. Y acá en la Baixa se encuentra, ya lo habíamos visitado desde arriba, pero desde aquí está como el acceso principal desde la Baixa y el propósito principal que era subir. Este es el elevador de Santa Justa, un monumento, más que monumentos, un servicio construido en 1902, utilizado principalmente como medio de transporte, o sea, su propósito principal era ayudar a la gente a subir desde esta parte baja de la ciudad a una de sus colinas en la parte alta. Está en funcionamiento desde entonces y como ya lo mencioné, hace parte de la red pública de transporte. Es decir, con el mismo abono de transporte que se utiliza para el metro, buses y tranvía, se puede subir acá. Solo que la verdad hoy día ya más que un medio de transporte se ha convertido en una atracción turística y para poder subir hay unas largas colas que, pues lo que nos han dicho, de más de una hora. Entonces, bueno, si tienen la paciencia para hacerlo, súbanse ahí para que lleguen a la parte alta y tengan una vista desde el mirador. Como les había contado, pues Cata hoy no nos puede acompañar, pero mandó su mejor reemplazo. Estoy con Mónica, su hermana, hermana melliza, por cierto. Entonces, ¿qué mejor reemplazo que Mónica? Para ella, sí, la primera vez aquí en Lisboa y pues preguntarte eso, ¿cómo te ha parecido este recorrido que hemos hecho por Lisboa? Increíble, o sea, de verdad que no me imaginaba encontrar una ciudad como Lisboa. Mucha historia, muchos rincones, con mucha información, con mucha cultura. Una ciudad muy bonita, me encantó Lisboa. En este momento estamos caminando por la Rúa Augusta, la calle Augusta. Esto es una calle que divide, digamos, la parte central de toda esta baixa, de todo este barrio bajo, y están marcada al final por la Puerta Augusta. Al cruzar esta puerta llegamos a la gran plaza de comercio. Una plaza inmensa, una de las más grandes de Europa. Y digamos, la historia que tiene esta plaza de comercio es que anteriormente estaba ubicado allí el Palacio Real, de la realeza aquí de Portugal. Y adivinen qué le pasó a este Palacio Real. Muy fácil, terremoto 1755, este Palacio Real se viene abajo y no es reconstruido. Parte de lo que es la plaza de comercio hoy eran los jardines del Palacio. Y algo interesante que tiene esta plaza, que más adelante se las voy a mostrar mejor, es que es una plaza que está abierta, está abierta al río. Y como esta era una ciudad de grandes navegantes, reconocida toda Portugal por los navegantes que había acá, era el punto de entrada de esta ciudad. O sea, llegaban por todo el Atlántico, por el río, y llegaban a Lisboa, aquí a la plaza de comercio, llegaban al Palacio Real. Una plaza bastante imponente, muy bonita, y pues como lo ven, con una gran historia. Estas eran las puertas de Portugal al mundo. Bueno, y ya que estoy también caminando un poco por la calle Augusta, comentar también un poco de los cambios o diferencias que he notado con esta visita de Lisboa, con la que habíamos hecho anteriormente. Y es que, a decir verdad, la vez pasada que vinimos, y quiero ser muy sincero, caminar por esta calle daba un poco de miedo. Tampoco, pues, digamos, un miedo extremo de que no se podía caminar. No, sí se podía caminar, pero era muy incómodo porque no había esta cantidad de turismo. La verdad era poco el turismo que había. Y la mayoría de la gente que se te acercaba o que vayas en la calle, eran para ofrecerte cosas prohibidas, sustanciadas, no autorizadas. Y no era nada cómodo porque, de verdad, que cada cinco metros se te acercaba a alguien y te ofrecía estas cosas de frente. Y se sentía uno, sí, un poco como observado porque estaban buscando un poco, digamos, a los pocos turistas que había, estaban buscándolos para acercárseles de frente. Era un poco hasta invasivo lo que hacían y se sentía, sí, inseguro. No era cómodo caminar por acá. Y ya llegar hoy y ver estos ríos, mares de gente caminando esta calle, de verdad que para nosotros genera un impacto a la imagen que teníamos de este lugar. Eso, pues, digamos, de cierta manera es positivo. Mucho mejor ver esta cantidad de gente que ver esta calle sola y de pronto con personas no tan gratas. Bueno, y miren a quién hemos recuperado. Ya Gata se sentía mejor, me llamó y se nos unió al plan para seguir recorriendo entonces en Lisboa. Nosotros vamos a ir ya a buscar comida, es la hora de comer y vamos a hacer un plan que suena bastante interesante. Vamos a tomar un ferry, vamos a atravesar el río Tajo y vamos a comer del otro lado de la ribera que nos dijeron que podíamos encontrar comida muy tradicional y es lo que queremos probar ahora. Entonces, ya les vamos a mostrar qué nos vamos a comer y les vamos a contar también un poco del paseo en ferry. Estas dos columnas que se ven aquí justo atrás de mí, espero que se estén viendo, eran la puerta de entrada a la ciudad de Lisboa. Los barcos que llegaban por el Atlántico y entraban navegando por el río Tajo, llegaban hasta aquí y desde aquí se bajaban, subían por una pasarela y era la puerta de entrada de la ciudad. Ya tenían justo enfrente el Palacio Real, hoy día la Plaza de Comercio y toda la entrada a la Puerta Augusta. Era realmente y literalmente el punto de entrada entonces a la ciudad. Quien cruzaba las dos columnas ya estaba en Lisboa. Nos encontramos en el ferry que hace parte de la red pública de transporte de aquí de Lisboa. Vamos a ir hacia la otra ribera a buscar algo para comer. En este momento vamos en camino, el ferry nos costó un euro con cuarenta y aquí vamos a ver, a descubrir un poquito del otro lado del río Tajo para ver algo de restaurantes y comer de la comida local. Entonces hemos cruzado el río Tajo, el ferry se demora aproximadamente unos diez minutos. Estamos en un lugar que se llama Casillas y miren si estas vistas no valen completamente la pena. Otro de los grandes cambios que hemos visto en Lisboa es la masificación del turismo. Como les dijo Felipe antes, pues realizábamos caminatas por la calle Augusta donde éramos todos nosotros solos y nadie más, poco turismo y ahora pueden ver cómo están este tipo de lugares, está lleno de turismo y se crearon un lugar como este y varios lugares como este que es el Time Out Market donde la gente viene a disfrutar como de alimentos. Nosotros no vamos a comer nada en este lugar pues venimos de hacer nuestro paseo en ferry donde estuvimos comiendo comida más tradicional, aquí podemos encontrar algunos productos también tradicionales y otros no tanto sino más creados para el turismo pero a un costo mucho más alto obviamente por lo que les estamos diciendo porque están hechos para turistas y no para locales. El terremoto del que tanto hemos hablado, el de 1755, es considerada la primer gran catástrofe natural del mundo moderno. Y lo que pasó después de este terremoto fue que todas las personas, ya hemos hablado Lisboa tiene siete colinas, después del terremoto todas las personas bajaron de las colinas y se vinieron al lado de la ribera a digamos salvaguardarse lo que pudiera pasar. Y lo que pasó después es que hubo un gran tsunami, el río Tajo empezó a bajar su nivel y un momento a otro se vinieron tres grandes olas que acabaron también inundando la ciudad, agrandando una mala catástrofe. Entonces alrededor de la ciudad hay este tipo de avisos que les acabamos de enseñar de hacia dónde caminar en caso de tsunami, hacia dónde bajar en caso de tsunami. Entonces si están visitando Lisboa atentos a estos avisos porque eventualmente podrían llegar a salvarles la vida. Estamos en nuestro tercer día aquí en Lisboa y vamos caminando hacia el barrio de la Alfama. Nos encontramos con la catedral que la tengo aquí atrás de mí y quiero que vean cómo nos veíamos hace 10 años cuando estuvimos visitando este lugar. Una particularidad de esta catedral es que más que una catedral parece una fortificación o un castillo. Mientras seguimos subiendo aquí otra de las colinas de Lisboa para ir a la Alfama, les comentamos otro de los cambios que hemos notado en esta nueva visita que hicimos a Lisboa. Y es que teníamos la impresión, la imagen de que Lisboa era muy barata, que era muy económica y eso al parecer definitivamente ha cambiado. Incluso pues como que la reserva anterior la habíamos hecho por booking y ahí en el historial la teníamos a un solo, vamos a ver por aquí abajo. Escogimos un hotel, teníamos un hotel en todo el centro de la ciudad, en la avenida muy barato y pues claro, todo esto también se ve a la masificación del turismo, tienen que aprovechar y ganar dinero, todos tienen que ganar dinero finalmente, pero se nota bastante el cambio de los precios. Vamos a seguir hasta la Alfama, entonces ya seguimos con ustedes. Bueno, en el barrio de la Alfama termina nuestro tercer día aquí en Lisboa, terminamos creo que en un sitio espectacular porque desde este barrio tienes una vista muy muy bonita de toda la ciudad, puedes encontrar diferentes tipos de miradores donde puedes ver el río, donde puedes ver la ciudad y todo se ve muy bonito. Aquí puedes apreciar como la arquitectura, arquitectura perdón del barrio, de los diferentes barrios y la verdad es que nos ha encantado, puedes sentarse en los diferentes restaurantes que hay en cada uno de los miradores a tomar una copa de vino o un café o lo que quieras para poder disfrutar de esta ciudad tan maravillosa, que nos ha dejado sorprendidos porque como lo hemos dicho en el video, la hemos estado comparando con hace 10 años como fue nuestra percepción de Lisboa y la verdad hemos notado muchos cambios, entre esos pues cambios muy positivos que nos tienen muy contentos de haber vuelto a visitarla. Como lo habíamos dicho al principio, Lisboa es una ciudad de siete colinas y este barrio de la Alfama es una de ellas, justo enfrente está el barrio por donde iniciamos este video, el barrio del Chiado y por decirlo así son un poco barrios opuestos. El de allá es un barrio que se reconstruyó después del terremoto de 1755, es un barrio un poco más burgués, es un barrio un poco más moderno, en cambio este barrio tiene una gran particularidad y es que este fue el único barrio que quedó en pie en ese terremoto de 1755, entonces es el barrio más antiguo y es el barrio un poco más tradicional y popular de acá de Lisboa. Está lleno de bares, restaurantes y rincones mágicos por descubrir. Como lo decía Cata, tenemos una imagen, nos vamos con una imagen muy positiva de Lisboa, este viaje nos ha encantado y la verdad sí, eso, quedamos felices y como con las ganas de volver porque sentimos que estos tres días que estuvimos acá no fueron suficientes y que tal vez necesitamos más, entonces bueno, nada, nos tocará volver, pero ya sí nos despedimos, de acá seguimos para nuestro próximo destino que será en Porto, entonces ya saben, suscríbanse al canal, denle like a este video y pues ya nos vemos en nuestro próximo destino, chao. 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 Gracias por ver el video.